La música galana Que vuela medianoche Vestida de armonía Cual novia de chover Se vino en la tranquera Del rancho en que ella vive Trayéndole en sus sueños Un raro puraje Dos músicos muy tristes Eran los que cantaban Sentados sobre el tronco De un viejo guayalí Fuera ni eran los versos Que del cantar fluían Mientras tristes lloraban Las dos maracallí Roja el jugu Uy, xerein, de renda, pete, inayú Ay, pota, guire, hendú Xenie, emi, pora, y te Dere, saqueta horu Dere, yuru, toku, kabu Tobu, asere, kobe Dere, sha, botu, bazu De pronto en la tranquera Del rancho campesino Apareció la musa Envuelta en su tiboy Sus pies al descubierto Dos pocos parecían Mientras su boca fría Al dulce bucabu Enmudecieron lentas Las nobles guitarritas Las fieles compañeras Del bohemio de Adel Y firme sobre el tronco Los dos la contemplaron Libando la dulzura De su maqueroré Y ay, ten, 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 ingo, che Mal buceo la musa De, te, te, ya, po, ja, isha Xave, apura, te Ha, en, ha, guapé Las dulces, muchas gracias De, yu, ha, huere, ko, isha ¡Torre de Shemona!